La siguiente nota económica es patrocinada por Avantel. Deisy Santamaría, Secretaria de Hacienda de Barranca Bormeja, entregó un balance de ejecución financiera para este año 2014. Pues la verdad para el año 2014 tenemos una buena ejecución, puesto que llevamos llegando al 80% de la ejecución en cuanto a contratación. Eso para el municipio es un buen resultado teniendo en cuenta todo el proceso que hay para hacer la debida contratación como lo manda la ley 80. La jefe de cartera manifestó que en los próximos días se colgarán en página los megaproyectos que se entregarán en licitación contemplados en el crédito público aprobado por el Consejo Municipal por 159.900 millones de pesos. Los cuales ya están contemplados en estos días colgar estos procesos contractuales para iniciarlos nuevamente en el año 2015 y hacerse, realizarse toda su ejecución y ya entregar el producto, ver el producto terminado en la vigencia de 2015. ¿Ya se desembolsa el dinero? No señora, los recursos ya están los créditos con todas las entidades financieras, pero los recursos son desembolsados únicamente y exclusivamente en la ejecución del contrato para cada uno de estos macro proyectos. En la edición presupuestal que se estipuló por estos días se incluyen además los 10.000 millones de pesos para las luminarias del estadio. Esta edición consiste en recursos que van destinados al pago del servicio de los docentes, pago de la prestación del servicio de los docentes y algunas prestaciones sociales. Estos recursos, 10.000 millones de pesos que se manejan sin situación de fondos, van con destino a la fiducia de la iluminación de Yarigui, es quien tiene el manejo y el control del recurso en efectivo. En los próximos días se entregará un balance total del cierre financiero. ¡Gracias!